The Pizza Factory está en Parece Mentira. Exclusivas preparaciones en exquisitas masas a la piedra y la mezcla perfecta de ingredientes clásicos con otros más novedosos. 19 variedades de pizzas, más de 50 variedades de cervezas de 6 países distintos. Patio Villavista, Plaza del Sol, entre Santa Magdalena y Nueva de Lyon, al lado del Baco, Lo Fontesilla. Los esperamos. Canal HB tiene a Pizza Factory. Canal Hortensia Vidaurren Bueno, buenas tardes para Canal Hortensia Vidaurren. Estamos en una de las tantas localidades, calles o avenidas de lo que es Turquía, aproximadamente tal. Estamos a un costado del ingreso al templo, a una sinagoga de la comunidad turca a los musulmanes. Acá nosotros tenemos mucha, bueno, la religión que predomina en Turquía es la musulmana. Marcelo, primero agradecerte que nos hayas invitado con todo lo que has pagado a un hotel de 5 estrellas, el Hotel Turquistán, creo que es el que está ubicado en el casco viejo, el casco antiguo. Y básicamente, claro. Así como City Tour, me gustaría que nos mostraran un poco estas calles típicas de... Estamos en Estambul y luego vamos a viajar a Ankara para ver también algunos rasgos de allá. Exacto. ¿Me siguen por acá? Esta es alguna de las avenidas principales que hay acá en Estambul. Como pueden ver, son un poquito más a costa de lo normal, pero son avenidas residenciales. La gente que convive acá es muy unida, es muy amable y afable. Nosotros... ¿Cuál es la diferencia entre amable y afable en Turquía? Eh... Es ser muy amable, es respetarse el espacio de uno que tienen entre ellos. Porque acá, como Turquía es un país cosmopolita, de repente nos podemos topar con un musulmán, nos podemos topar con un japonés, con un chino... ¿Y cuándo sería afable? Eh... Que son... son de piel. ¿Y amable? Son muy empáticos. ¿Y amable? Son... ellos demuestran con gestos y con atenciones. ¿Y afable? Afable es más de piel, es más cariñoso. ¿Y amable? Es de rosa. Eh... Lo demuestran con... con... con regalos, con atenciones. ¡Ah! ¡Migante diferencia! Eh... sí, entre comillas. Eh... Acá tenemos... pueden ver unos edificios nuevos que... que se están construyendo acá en Estambul. Un poco acá en... Bastante y muy... Y muy... ¿Es desarrollado Turquía? Es muy, muy desarrollado. De hecho, acá tenemos un ejemplo de los departamentos que tienen acá, o... donde convergen... ¿Eso es un... eh... es un mural típico de Turquía? Claro, pues nosotros los conocemos como graffiti. Perfecto. Eh... ellos... como en todas partes, la juventud se expresa y acá permiten y ceden una... un... un... un extremo de la pared para que la gente y la juventud se exprese con... ya sea con su... ¿Qué expresa esto? Entiendo que tú eres como ex ministro de la cultura. Bueno, acá está representando lo que es la... la naturaleza. El... 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 Esto representa un volcán. Ya. Ah, un volcán. El Chaguanma, eh... si mucha gente no lo conoce, es la comida que se representa en un trompo y que se va girando con los quemadores. Mira. Algo parecido. Eh... Como el ying y el yang. Eh... Exacto, los... los budistas. Claro. Ya nos pasamos a los budistas. Los típicos, igual que en Chile, pero por lo menos aquí está bien pensado. En Chile no... Claro. Acá funciona, en Chile no. Increíble, claro. Acá hay una... Una esquina. Una esquina, una conversión. Eh... Acá, igual que en Chile, se conduce todo por el lado derecho. Perfecto. Y hay ciclovías. Este es un turco típico, no? Eh... si. Más palestino que turco. Chaguanma. Exacto. ¿Él habla en...? En... en árabe. Ah, perfecto. El Shukram, el Mahermitam. Eh... 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 Turquía es... eh... a ver, tiene de todo. Y para todos los gustos. Y para toda la gente. Cuéntanos un poco... eh... Veo que aquí está una calle típica que es eh... En honor a... a Isla de Pascua, no? Exacto. Así como en Argentina tenemos la plaza de Chile. Acá la... Conocen más por la Isla de Pascua. Eh... eh... Rapa Nui. Y le pusieron. Eh... Y no es solamente la única calle que está. Hay varias más. Pero... Están en... 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 en Ankara. Gracias a Dios nos tocó un día bochornoso. Porque aquí cuando hace calor, hace calor. Perfecto. Eh... ¿Cuál sería para ti el... eh... La manera más típica de enfrentarse a un... a un turco? Eh... Como te decía, ellos son muy... muy afables, muy respetuosos. Claro, lo has dicho. Eh... muy... Tienen... su doctrina lo... Lo hace así. Lo hace ser así. Y... Y... ¿Cómo podrías tú graficar eh... en un gesto esa... esa cordialidad? Bueno... No sé si se han dado cuenta, pero... Entre parientes, padre, hijo... Perdón. Ellos tienen un saludo muy especial. Ah, ya. Es como que se estuvieran persinando. Porque ellos te toman la mano, con permiso tuyo. Sí. Te la besan... Y al padre. Ese es el saludo entre los familiares. Y entre los que no son familiares... Y entre los amigos, el saludo normal es de mano a mano. Bueno... Tú, como campeón de lucha grecorromana del 95 acá, ya ha pasado su buen tiempo. Hay muchas nuevas generaciones. ¿Cómo... cómo lo haces para mantener viva la... la imagen de... del ícono del... del... del deportista? Bueno, la imagen siempre va a estar. Queda en la retina de la gente. La que es... Acá pasa mucho en la televisión... Exacto. El momento en que tú ganas. Exacto. Lo que pasa es que acá... Hay cultura deportiva. Claro. Acá hay. Le pagan a los deportistas. Mira... Igual que los taxis en Chile. Eh... Exacto. Son universales. Pero la copia es chilena, ¿no? O sea, la copia la copian en Chile. Sí. El original desde acá. Las copias la hacen mal. Departida... Esos son todos... Funcionan acá en natural. Ah, mira. Acá son muy ecológicos. Demasiado. Y puedes ver que las calles están todas limpias. No hay un papel. No hay nada botado, nada sucio. Y hay mucho desarrollo. Exacto. Ese cerro allá atrás, ¿qué cerro sería? Este cerro que está ubicado en Estambul. Sí. Detrás de eso hay una cárcel. Como una penitenciaría. Ya. Hay una cárcel que abarca... A ver... Abarcará unos... 35 kilómetros cuadrados, más o menos. 35 kilómetros cuadrados. La cárcel. La cárcel. Hay harta gente mala acá. Eh, sí. Bastante mala. O sea, hay desarrollo pero... No. Y lo bueno es que acá la justicia o los castigos que le hacen son bien... ¿Viste la película Expreso de Medianoche? Sí. ¿Es parecido a eso? Va para eso. Y se mantiene todavía. O sea, los gendarmes violan a los presidiarios. Y yo creo que... Bueno, yo creo que en todas partes debe pasar lo mismo, pero en algunos lados se sabe. Y en otros lados no se alcanza a notar o a saber. Pero acá, como te decía, las leyes son muy, muy, muy estrictas, son muy... No solamente la ley por escrito, sino que la ley entre ellos. El dialecto. El dialecto. ¿Qué es la diferencia? O sea, si la familia se porta mal, hizo una mala gestión. La familia lo aísla, lo recibe acá. Es muy, muy delicado. Achaguar. Ajá. Ellos saludaron. Exacto. Toda la gente acá. Achaguar. Achaguar. ¿Qué le dijiste? Eh... Un saludo para la... Bueno. Para Hortense Vidao. Bueno, vamos a dejar hasta acá y... Bueno, conoceremos algunos de los templos más adelante, supongo, ¿no? Encantado. Me gustaría llevarte a la veía del puente Bósforo. Debajo. Ahí debajo. Excelente. Buenísimo. ¿A cuánto estamos acá, caminando? Eh... De aquí a caminando son dos días. Dos días. Y llena ayuna, ¿eh? The Pizza Factory. Está en Parece Mentira. Exclusivas preparaciones en exquisitas masas a la piedra y la mezcla perfecta de ingredientes clásicos con otros más novedosos. Diecinueve variedades de pizzas. Más de cincuenta variedades de cervezas de seis países distintos. Patio Villavista. Plaza del Sol. Entre Santa Magdalena y Nueva de Lyon. Al lado del Baco. Lo Fontesilla. Los esperamos. Canal HB tiene a Pizza Factory.